Hola, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Buenas tardes y bienvenidos al Museo Oliver. Antes de nada, quería agradecer a la Sociedad Libertad 7, que patrocina nuestras actividades, a Bodegas Murbiedro, que nos ofrece el vino que tomaremos después, tras esta presentación, a Fernando Ortega por estar esta tarde con nosotros, por supuesto, a Antonio Penadés por escribir el libro que presentamos hoy y a todos ustedes por acompañarnos. Hoy presentamos, para inaugurar nuestra temporada de actividades después del verano, la obra de Antonio Penadés, Tras las huellas de Herodoto. Quería empezar presentando a quienes me acompañan en la mesa, primero a Fernando Ortega. Fernando Ortega es valenciano, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y trabaja como profesor en diversos institutos y colegios de enseñanza secundaria. Él fue alumno, aventajado, del taller de narrativa de este museo que dirige Antonio Penadés, y actualmente también es profesor en dicho taller. Fue ganador del concurso de relato corto histórico de este museo, y relato que será publicado y presentado probablemente el próximo mes de octubre, si todo va bien. También tiene una inequívoca vocación de docente y es un defensor a ultranza del esfuerzo como base del aprendizaje, de la lectura como sustrato de la cultura y de la perseverancia como clave para el éxito. Valores, todos ellos, que plasma en su obra, el hechizo de Caixa, su primera y magistral novela. En cuanto a Antonio Penadés, es licenciado en Ciencias de la Información, periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Valencia, es también licenciado en Derecho, en Especialidad de Derecho Público por la Universidad de Valencia, y también estudió un diploma de estudios avanzados en Historia de la Antigüedad por la Universidad de Valencia, también. Él es director y profesor del curso de narrativa del Museo Liber de Valencia, desde que se fundó en el año 2005. También es profesor de literatura en la Escuela de Negocios del CEU San Pablo de Valencia, desde 2008, y es autor de la novela El Hombre de Esparta, novela histórica publicada en Edasa en 2005, en la editorial griega Enalios y en Planeta Agostini. Es coautor del libro de ensayo Cinco Miradas, sobre la novela histórica, de edición S.U.E., con otros coautores como Carlos García Gual, Gisbert Haes, Javier Negrete y Pedro Godoy. Obras, todas ellas, que podrán adquirir luego aquí mismo. Fue premio Islibris de honor en el año 2012, y es también autor de El declive de Atenas, que es un ensayo histórico que constituye el tomo octavo de la Biblioteca Historia Universal, que editó RBA e Historia National Geographic. También es autor, finalmente, del libro que presentamos hoy, Tras las huellas de Heródoto, esta crónica de viajes, ensayo, que ha sido publicada por la editorial Almuzara, a la cual también agradecemos por ello. Bueno, para mí es un enorme placer contar hoy con la presencia de Antonio y con la presencia de Fernando, buenos amigos, y presentar la obra de Fernando, que fue el primer colaborador que tuvo, no solo el primer colaborador del Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales, que es uno de los núcleos de la Fundación Libertad VII, que nos acoge hoy aquí, sino también un gran amigo, que ha estado aquí desde los modestos inicios que tuvimos y también en los momentos difíciles. Él es un gran apoyo para la cultura, para la educación de esta ciudad, y, bueno, pues siempre nos ha ayudado, siempre ha estado aquí y siempre ha sido, pues, yo creo que el principal apoyo que ha tenido esta fundación. Esta obra, como dice Gisbert Haes en su prólogo, que es un prólogo corto y muy interesante, que es como me gustan los prólogos, no esos prólogos que se eternizan, tiene varios niveles de lectura, ya que, por una parte, es una crónica de viajes. El viaje que Antonio realizó desde Alicarnaso, que hoy es la moderna Bodrum, de triste actualidad, pasando por la costa del Egeo, con algunas incursiones hacia el interior, algunas hacia Grecia, hacia la isla de Samos, y, bueno, pues siguiendo por toda la costa del Egeo hasta la región de la antigua Troade, donde estaba Troya, y ya pasando a lo que es, bueno, aquí tenemos a Antonio en la isla de Samos, y siguiendo, como pueden ver en el mapa, hasta lo que es la Europa, la Turquía europea, la Tracia oriental, hasta la actual Estambul, la antigua Bizancio. Este es el periplo que hizo Antonio en solitario. Este es un viaje que narra en esta obra. Aquí tenemos una crónica de viaje, una crónica en la cual nos cuenta sus experiencias, los lugares que visita, los lugares que va visitando, pero no es solo una crónica de viaje, no nos cuenta solo lo que está viendo, y ahí es donde radica el interés de esta obra. Esta obra tiene otro nivel de lectura, otro nivel de lectura bastante más interesante. Yo realicé este mismo viaje, pero antes que Antonio, buscando las huellas de otro personaje. En mi caso, Alejandro Magno, cada uno tiene sus personajes preferidos, sus personajes que investiga, lo realicé con otras personas, con un amigo que está aquí, y bueno, buscando campos de batalla, en este caso la batalla de Gránico, aquí tenemos unos campos de batalla. Y luego lo realicé también, lo realizamos, porque aquí creo que hay muchos de los que realizaron estos viajes, con viajes de amigos del Museo, del Museo Liber, un viaje bastante parecido, aunque de norte a sur, en vez de sur a norte, y visitamos muchos de los lugares que Antonio ha visitado. Con lo cual, podemos apreciar, muchos de los que estamos aquí, el interés que tuvo este viaje. Pero, otro de los niveles de lectura que tiene este libro, es precisamente la figura del historiador Heródoto. Heródoto es llamado el padre de la historia. Pero no solo es el padre de la historia, también es el padre de la etnología, el padre de la geografía, el padre de la antropología. Heródoto es uno de los personajes más interesantes de la antigua Grecia, porque, en cierto modo, fue el primero, el primero que plasmó por escrito su investigación, pues, historia, en griego lo que quiere decir es investigaciones. Heródoto viajó a lo largo y ancho del mundo y recibió testimonios de muchas personas y lo que hizo fue plasmar lo que a él le parecía creíble. Cuando lo leemos, muchas de las cosas que escribe nos parecen increíbles, pero hay que juzgarlo con los ojos de la época. La mayor parte del mundo era desconocida. La mayor parte de las culturas, de las civilizaciones, que él comentó, que él escribió, que él aportó a los griegos, no se conocían y era la primera vez que se contaban, la primera vez que se aportaban. Es la primera vez que se escribe sobre la India, es la primera vez que se escribe sobre las fuentes del Nilo, es la primera vez que se escribe sobre numerosas lugares, numerosas cuestiones. Con lo cual, por mucho que haya críticas ya en la antigüedad, de hecho, Heródoto es mucho más criticado en la antigüedad que en nuestros días. Es un gran personaje, es un gran personaje y por eso se le denomina padre de la historia y por eso hoy en día se le estudia tanto y es la única fuente que tenemos para numerosos hechos históricos. Por otra parte, y por eso tenía esta foto, yo viajé con Antonio en 2004 por Grecia cuando apenas nos conocíamos. Yo había leído el manuscrito de la primera obra de Antonio, El hombre de Esparta, y bueno, pues me había cautivado. Antes de que fuera publicada, tuve ese gran privilegio. Y bueno, pues viajamos a través de el Cabo Sunión, Atenas, el Peloponeso, y bueno, ahí es donde pude apreciar, bueno, visitamos numerosas librerías en Atenas, y ahí es donde pude apreciar el enorme amor de Antonio por la cultura helénica, por el enorme conocimiento de Antonio por la antigua Grecia, por sus grandes personajes. Y este conocimiento se plasma en esta obra de manera magistral a través de otro nivel de lectura, sus excursos. Aquí tenemos a Antonio pegándose de frío en Micenas, que para hacer las fotos había que calentar la cámara, porque bueno, hace mucho tiempo y las cámaras no eran las mismas. Y entonces, los excursos que hay en esta obra, en muchos momentos, Antonio para la narración geográfica y cronológica de su viaje, y nos habla de arte, nos habla de ciencia, nos habla de los grandes personajes de Jonia, es decir, de la parte asiática, de la Grecia asiática, o de otros personajes importantes para comprender su narración. Y así podemos comprender, podemos aprender sobre los griegos, los antiguos griegos, y aprender cómo se formó la ciencia griega, cómo se formó el arte griego, cómo evolucionaron los diversos sistemas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo introduce de una manera amena, lo introduce de una manera lógica, dentro de su texto, de manera que podemos seguir la narración de un modo muy interesante, y dentro de esta crónica de viajes. Y yo creo que, de este modo, este libro se hace ameno, es una obra divulgativa, en la cual aprendemos mucho sobre la antigua Grecia, aprendemos mucho sobre la antigua Turquía, y yo creo que, en este sentido, no puedo más que recomendar esta obra para los que ya han viajado allí, para los que piensan viajar allí, para los que quieren viajar desde el sofá, y, en general, para todos aquellos que desean simplemente pasar un buen rato con la lectura. Y simplemente con eso, pues voy a ceder la palabra a Fernando Ortega. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía el demagogo, prometo ser rápido, pero no prometo cumplir mis promesas. Hoy es un día grande porque presentamos el libro de uno de los grandes, de una de estas personas que constituye un eje vertebrador de esta colectividad, cultural, que es el Museo Oliver. Yo tenía un poco de miedo de quedarme sin asiento. Menos mal que Antonio me dijo, no te preocupes, que yo te cederé un asiento. porque hay overbooking, porque hay overbooking, es evidente, hoy es uno de esos días que no nos podemos perder. Tras las huellas de Herodotón, son más o menos 2.500 kilómetros de viaje narrado, 2.500 años, y a lo mejor los aficionados a la cábala ven algo en esta coincidencia numérica, no lo sé. Se puede leer de dos formas. Es uno de estos libros que puedes elegir la opción A, que es leerlo simplemente para pasar un montón de excelentes ratos de ocio solitario, como muy bien explica Antonio en el libro, o como lo he leído yo, que es con un lápiz en la mano, porque a mí me gusta hacer subrayados y anotaciones en los márgenes. Pero podéis elegir cualquiera de las dos opciones. Estaba leyendo yo el libro de Antonio y me estaba acordando de un chiste, ¿puedo contar el chiste? Sí. Ese que está a punto de extinguirse la vida humana en la Tierra por un cataclismo nuclear. Digamos, por ejemplo, en el año 2.500, no sé por qué se me habrá ocurrido esta cifra, y la ESA, la ESA no es la ESO, es la Agencia Espacial Europea pues fleta una nave para ir a la Luna, que ya es un terreno colonizado, para preservar la vida humana, y crear una nueva sociedad. Entonces, el comandante de la nave se le ha encargado de hacer la selección de los pasajeros, que se supone que serán los padres fundadores de esa nueva Tierra. Y, claro, de lo que se trataba era seleccionar a aquellas personas que moralmente o éticamente tuvieran los valores más asentados. Y les planteaba un dilema al subir a la nave y les decía, mira, en esta mano tengo 100.000 euros en billetes, y en esta otra el Quijote. Elige. Y dice, hombre, por supuesto que yo el Quijote, el Quijote es una obra eterna de la que todo el mundo tiene que tenerla como referencia, por supuesto que me voy a llevar quedado. Por ejemplo, mira este capítulo cuando el Quijote viste a los molinos, bueno, esto, ¿cómo te lo explicaría yo? Esto es una maravilla, déjame un billetito que lo voy a marcar para que no se nos olvide. Y este otro capítulo, el de la insula barataria, bueno, estos son lecciones de vida, déjame este de 500 euros para distinguir lo que lo coloca aquí. Y así, así, poco a poco va repasando todos esos micro relatos maravillosos del Quijote y al final entra en la nave con el dinero y con el libro. Entonces, hay por megafonía la voz del contramaestre que le dice al comandante, comandante, a ver si te espabilas que se nos ha colado otro de la troika. Bueno, ¿por qué cuento este chiste? Un chiste muy malo y muy viejo. Lo cuento, primero, porque a mí me dijeron que siempre en una exposición ahora conviene comenzar con un chiste por aquello que la gente levante la vista de los móviles y deje de whatsappear y tal. Y, bueno, el otro consejo que me dio es leyendo, eso de imaginarse al público desnudo, eso no funciona nunca, ¿no? O yo tengo poca imaginación que también puede ser, ¿no? No, en realidad cuento el chiste porque el libro de Antonio en realidad es una cosa así. Él tiene la excusa de que nos va a narrar sus experiencias a lo largo de esos 2.500 kilómetros en ese viaje fabuloso, en esa aventura, que yo llamaría una aventura iniciática porque él mismo explica que la quiere hacer en solitario, por la introversión, en fin, por todas estas cosas que el que lea el libro pronto descubrirá. Y también con la excusa de contarnos un poco el viaje que hizo Heródoto o pegarle un repaso a la monumental obra de Heródoto, ¿no? Pero en realidad es mentira lo que está haciendo como el del chiste es meternos entre las páginas del libro no billetes, sino auténticas perlas, auténticas joyas. Porque lo que él nos propone o lo que él nos invita no es un viaje espacial, en el doble sentido de la palabra, ¿no?, de la nave espacial o del espacio de esos 2.500 kilómetros, sino que es un viaje en el tiempo. Es algo así como si nos soltara un oplón, un escudo, y nos dijera, bueno, pues ahora eres tú el que vas a remeter contra los persas de Datis en maratón, o como si nos invitar a un viaje al Olimpo para ser seducidos por Afrodita o castigados, fulminados por el rayo de Zeus, incluso nos advierte, ven cuidado, no te quemes las cejas, que la techumbre de los techos de Sardes está ardiendo, es una cosa así, ¿no? o como si nos estuviera acompañando a compartir con él la monumentalidad de los templos que a lo largo de toda la obra va repasando. El otro día estaba viendo, puedo contar una cosa, ¿no? el otro día estaba viendo un reportaje sobre las impresoras tridimensionales, que son una pasada, o sea, yo flipo con esas impresoras y yo en un momento dado digo, es que estoy teniendo un déjà vu, ¿dónde he visto yo esto? y entonces estaba, en ese momento estaba yo leyendo el libro de Antonio, ya está claro, es que es como cuando Antonio está pisando terreno yermo, cuatro piedras mal contadas y te cuenta de una forma cómo es el templo que parece como en la impresora tridimensional que las columnas van creciendo del suelo y se va haciendo toda la estructura, todo el armazón del templo, ¿no? Porque es así, la capacidad de evocación que tiene la descripción de todos estos monumentos es bestial. Bueno, cuando lees este libro te cuesta trabajo valorar en la balanza si pesa más el platillo de todas esas experiencias que nos narra, esas aventuras que también cuenta de su viaje, pues cuando se perdía con el Renault Clio, cuando le picaban los mosquitos, cuando estaba en el dormitorio y en el edredón subían ahí las escalopendras estas y los cargadores, o cuando se tomaban las fresquitas las cervezas las F. Spilsen o cuando de pronto aparecía en el relato un personaje rarísimo que era un confidente de garzón que le iba contando ahí confidencias confidenciales, valgan todas las redundancias, o por otra parte todas esas perlas, todas esas joyas que él civilinamente como quien no quiere la cosa va dejando caer entre las páginas del texto de todas las digresiones históricas que realmente tienen un objetivo muy claro y es rendir un merecidísimo homenaje a la cultura griega, a la base de la civilización de la que somos deudores, claramente deudores. Yo a veces bromeo con Antonio y le digo tú eres eleno y yo soy latino en referencia al periodo histórico que nos apasiona a los dos, ¿no? Y a veces tenemos una especie de esgrima intelectual él me lanzó un argumento oye, pues los griegos fueron los inventores de la medicina y entonces yo le contesto sí, pero los romanos conquistaron el mundo y él me dice sí, vale, pero ¿y la filosofía? ¿qué me dice de la filosofía? Y digamos que nos vamos tirando los argumentos uno a otro. Bueno, pues tras las huellas de Herodoto es una catarata, es una cascada continua de argumentos en pro de la causa herena y yo tengo que decirle que me ha ganado para la causa herena. Yo que era latino cada vez soy más heleno en parte gracias a todas estas cosas que nos va contando porque es que en este libro vais a encontrar de todo vais a encontrar la arquitectura de los templos vais a encontrar un montón de repaso a los hechos históricos que son realmente la base de la historia de Grecia de la antigua Grecia vais a encontrar filosofía que yo acababa de leer el libro y digo me voy a la selectividad que me la convalida en seguro al menos lo que era el periodo griego vais a encontrar cosas sobre etimología sobre teología sobre metafísica sobre todas las logías que estos tíos inventaron todas las logías y luego hago un repaso y digo si es que todas las logías son de los griegos las han inventado todas bueno es una cosa realmente instructiva y luego por supuesto no se olvida de hablar de ese tema que nos apasiona a muchos y del que él es un experto que es la literatura que yo no me voy a cansar nunca de escucharle esas perlas de una obra literaria de calidad tiene que hablar sobre la vida el argumento es la base estructural de la historia el tono los personajes tienen que ser muy atractivos todas esas cosas que algunos estamos acostumbrados a oírle o a leerle y que sigue cayendo se nos lavaba como el primer día ¿verdad? yo a veces a mis hijos o mis alumnos me vacilan porque me dicen te eres un abuelete eres muy viejo eres el abuelo cebolleta y tal porque nosotros somos una generación moderna dominamos las tics tú no sabes nada no estás en las redes sociales no sé qué en otro la música si el One Direction es el Beat Bull yo le digo eso que es un perro que canta y dice no eso es un cantante muy famoso y tal entonces yo les miro y les digo sí, sí todo lo que queráis pero vosotros no vivisteis los 80 y yo me imagino si en algún universo paralelo o en alguna dimensión oculta pudiésemos ser coetáneos o conversar alguna vez con uno de estos griegos de hace 25 siglos que probablemente nosotros les hablaríamos de internet les hablaríamos de los aviones de las naves espaciales de las impresoras tridimensionales y ellos nos mirarían y nos dirían sí, sí pero tú no viste trabajar a Filias pero tú no conociste a Pericles pero tú no fuiste alumno de Aristóteles que más o menos en escala viene a ser una cosa así y cuando lees tras las huellas del otro ese es el sentimiento que se te queda decir nosotros somos muy buenos pero es que estos tíos eran la caña claro imaginaos los elementos de esta obra la aventura el viaje Grecia la historia y la literatura es que es un fenómeno si es que domina todos esos campos es que con la mano izquierda fustiga a los corruptos mientras con la derecha hacen malabares con todos estos elementos pero con una naturalidad absoluta es algo realmente increíble y no solo eso sino que tú lees esta obra y ¿cómo lo explicarías? es como si como si coge a un griego de hace 25 siglos le abre la cabeza y nos invita a meternos en su cerebro para que veamos cómo pensaba un griego de hace 25 siglos y nos explica el concepto del individualismo griego nos explica el sincretismo religioso nos explica la extraordinaria de forma muy ilustrativa la teoría del ciclo del mismo erótoto conceptos como la arete como la ibris un montón de términos metafísicos que son difíciles de comprender pero es que lo hace con una naturalidad que es que cierras el libro y dices ¿soy un experto en Grecia? ¿soy un experto en Grecia? lo cual no es del todo cierto porque por eso digo que hago tantas anotaciones en los márgenes porque este es uno de esos libros que tú estás leyendo algo y dices necesito saber más necesito saber mucho más que pasa un poco como con la novela histórica lees una novela histórica acabas la novela y dices bueno y esto ocurrió de verdad y el ordoño este la pichó en Alarcos o realmente Plauto escribió todas estas cosas pues con Antonio imaginaros con todos los temas que trata que es que le da a todos los palos queremos hablar de filosofía filosofía de etimología de etimología de mitología de mitología de lo que sea pues claro el ansia por aprender y por saber se multiplica exponencialmente un comentario sobre el formato Alejandro ya lo ha introducido la primera vez que yo leí tras las huellas de Herodoto uno de los primeros borradores yo le dije Antonio es un valiente porque actualmente la reina indiscutible del momento literario parece que es la novela en los géneros que sean o según la moda ahora novela erótica novela negra novela da igual lo que sea pero lo suyo es una cosa realmente sorprendente luego le preguntaremos cuáles sean sus verdaderas intenciones pero lo que le ha salido es una obra maravillosa donde va alternando lo que es es la narración de los hechos la crónica de viajes con yo diría que un texto de ensayo de divulgación científica da igual si es que para eso hay que creerse lo de los géneros y lo de los criterios taxonómicos si es que a mí me da igual seguramente un librero como en este mismo patio se dijo esto de los géneros es un ardí de los libreros para catalogar colocar en una estantería un libro u otro me gustaría ver a qué librero a ver quién es el chulo que lo pone en una estantería u otro porque es complicadísimo lo cierto es que es una obra excelente primero por la forma los que ya habéis leído Antonio o conocéis un poco su obra conocéis su estilo luego porque es tremendamente respetuoso con todos los conceptos que trata a lo largo del texto toca hablar de política pues habla desde una ausencia total de dogmatismo con un respeto absoluto de todas las formas de gobierno probablemente un poco en sinergia con lo que hizo Heródoto en sus historias que él muy bien explica en el texto y probablemente da igual lo que nosotros pensemos si quería escribir una crónica de viajes o lo que buscaba era un texto de divulgación que ha conseguido las dos cosas lo cierto es que es una obra que lo que busca es acercarse a la vida y contemplarla de cerca les he contado el final que ese es el final de la obra bueno pero además es una obra que enamora por sus personajes por su personaje principal que es Antonio o bueno es Heródoto o Antonio o Heródoto bueno no voy a entrar en bucle pero luego volveremos sobre este tema pero también los secundarios es que los personajes secundarios son increíbles tienen un atractivo tienen una potencialidad que es que yo quiero saber más de ese señor Cleómenes que era un máquina el Cleómenes este y Creso es un descubrimiento pero que crack es ese Creso incluso algunos hemos oído hablar mucho de un Alejandro o de un Epaminondas o de un Temisto pero hay algunos secundarios que son atractivísimos o el Aristagoras que era el tío más listo bueno el príncipe de Maquiaveló nada se queda a la altura de lo de Tún comparado con este entonces te daban ganas de saber más de estos personajes y corrías a los libros o a internet a ver estos que para pues me ha costado tanto leer el libro porque luego he hecho un montón de consultas que esa es una de la potencialidad de esta obra que te anima a buscar más información a saber más porque es que te pica la curiosidad igual que a él le picaban los mosquitos en Priene a mí me pica la curiosidad de saber qué pasó con toda esta gente ¿no? yo no sé cuántas cosas se puede aprender o he aprendido de esta obra lo que se dice lo que no se dice lo que se sugiere lo que de forma más o menos sibilina va depositando en tu conciencia no sé es que son tantas cosas que no sé por dónde empezar luego hay una cosa que él llama o que alguno de los que estáis aquí y que habéis hecho alguna reseña del libro llama verdades atemporales esas verdades atemporales no las he subrayado las tengo marcadas en forforito y las detectaréis fácilmente porque este libro es que te hace pensar por eso se tarda tanto bueno yo tardo tanto en leerlo porque lo voy leyendo voy tomando anotaciones y además voy pensando y me hace reflexionar se ha comentado que yo soy amigo de Antonio eso ya lo sabéis pero aún así voy a decir una cosa mala del libro en algún momento me ha hecho sentir mal y me ha hecho sentir mal porque me obligaba a reflexionar sobre cosas que ocurrían hace 25 siglos y cosas que pasan ahora en Grecia y yo creo que es por la la perversión preposicional porque ahora tú coges un diario o escuchas la radio y oyes hablar sobre la deuda de Grecia y Antonio te hace reflexionar sobre la deuda con Grecia ahora miramos a Grecia y antes ad mirábamos a Grecia y te hace sentir mal porque te das cuenta que han pasado 25 siglos y muchas de las cosas que se cuentan en el texto del pensar que tenían los griegos de aquella época pues siguen persistiendo sigue persistiendo el odio sigue persistiendo la intolerancia racial sigue persistiendo la explotación sexual sigue estando de moda aquello de voy a luchar por un pedazo más de tierra y me voy a pelear con quien haga falta y desgraciadamente sobre todo en los acontecimientos recientes en esa zona que también se se ilustra en el texto pues nos hacen reflexionar sobre que muchas de esas cosas siguen ocurriendo todos esos saberes todas esas logías que los los griegos inventaron se han ido desarrollando han ido evolucionando pero desgraciadamente hay muchas cosas que 25 siglos después pues no han cambiado y a veces te preguntas también en un sueño ficticio que ocurriría si en vez de ser gobernado por banqueros fuésemos gobernados por libreros que ya me lo planteo dos cositas más acabo enseguida dos cositas más la primera entrecomillada negrita mayúsculas y subrayada ojalá mis maestros me hubiesen enseñado así y eso que yo no tengo quejada de mis maestros pero el texto de Antonio es una auténtica maravilla porque es tremendamente ameno y eso ayuda mucho porque hoy en día la comunidad educativa se nos llena la boca de vocablos altisonantes del tipo aprender a aprender desarrollo el sentido crítico interdisciplinariedad y todo este tipo de cosas y el texto de Antonio es un ejemplo de cómo enseñar porque es ameno porque es tremendamente instructivo y formativo y porque te dan ganas de saber más y no solo eso sino porque además es muy interdisciplinar muchísimo y un último comentario acabo con lo que debería haber empezado con el principio que es el título que me parece acertadísimo me parece acertadísimo porque por eso comentaba que no tengo muy claro quién es el personaje principal del texto si Antonio o Heródoto tienen muchas coincidencias la primera es que nos han reunido a todos aquí igual parece una perogrullada ¿no? pero estamos aquí porque todos somos amantes o conocedores o tenemos alguna afinidad por la historia por lo tanto estamos aquí por Heródoto y porque hemos venido por las huellas de Antonio que alguno igual le da un doble sentido a esta frase yo hago una acotación para que nadie me oiga yo he venido por la huella que un día Antonio dejó en mí el segundo punto de coincidencia es que los dos han recorrido el mismo viaje pero Heródoto te lleva un trecho hay una segunda parte así es que si haces ese segundo viaje no te olvides de escribir la crónica y hacer otra maravilla como como tras las huellas de Heródoto y el tercer punto de coincidencia es que los dos son personas que tienen una capacidad para arrastrar a los demás a hacer cosas con su ejemplo probablemente no hubiera existido o no de la misma forma un genofonte o un tácito o un titolibio si antes no hubiera estado Heródoto dándole ese ejemplo eso de caminar sobre hombros de gigantes pues con Antonio pasa un poco lo mismo tiene una capacidad extraordinaria para conseguir que los demás le sigamos hagamos cosas y probablemente esto no estaría aquí de no ser por por Antonio al que le debo mucho y estoy seguro que viendo los ojos de alguno de vosotros que no soy el único finalmente decirle a Alejandro que mil gracias porque gracias a a su tesón pues tenemos aquí un centro cultural y espero que alguna vez la ciudad de Valencia sepa reconocer el esfuerzo tremendo que haces porque toda la ciudadanía tiene una deuda con tu con tu trabajo y con la de todos los miembros del equipo del museo y Antonio que si alguna vez decide reiniciar ese viaje hacer la segunda parte del viaje y no quiere ir en solitario porque está muy pesadito bueno no yo quiero ir en solitario y tal si alguna vez necesitas que alguien te cambie la rueda del clio que comparta la cerveza que te mate los mosquitos lo que quieras ya sabes que puedes contar conmigo gracias bueno buenas tardes muchas gracias a todos por haber venido siento que hay una concentración de afecto mutuo aquí en este patio aquí reunido en torno no al libro no a mi persona sino en torno a todo lo que rodea esta institución tan maravillosa que es el Museo Liber en el al inicio del libro hay una página de agradecimientos bastante extensa pero casi todos los agradecidos de Valencia están aquí y me voy a referir a ellos porque cualquier intervención lógicamente tiene que empezar con los agradecimientos pero no es una pose sino que es real y esto es lo que he escrito el primero en ser agradecido en el libro es Alejandro Noera por su generosidad y por la incansable labor humanística que lleva a cabo su Museo Liber a Luis Valera que lo tenemos aquí por nuestras largas conversaciones y por su ayuda a Santiago Posteguillo también lo tenemos aquí por escribir como escribe y compartir lo que sabe a Fernando Ortega por el hechizo de Caixa siempre lo diré una de mis novelas preferidas y por su lúcida concepción de la educación a Josep Asensi por ilustrar sin pretensiones y por los buenos ratos Sebastián Roa al final no ha podido venir pero digo de él por sus sublimes novelas históricas a Tony Zarza por contagiar a los demás su pulsión lectora y finalmente también están aquí Santiago Álvarez Jordi Llobregat y Bernardo Carrión por sus brillantes novelas por sus brillantes primeras novelas y las que nos tienen reservadas y por brindarnos cada mes de mayo el Festival Valencia Negra todos ellos han contribuido de una manera o de otra a que tras las huellas de roto sea lo que son en último lugar me he reservado para mi padre y para mi hermano Miguel que también están aquí porque ellos pues me dieron muchos apoyos muchas correcciones muchas puntualizaciones que me sirvieron de gran ayuda y también digo en la página de agradecimientos que dedico el libro a los que más quiero que también están aquí Reyes Diego Jefte Miguel y Rocío es un placer desde luego presentar el libro no había duda jamás de que la primera presentación sería aquí en el Museo Liber porque esta es mi casa y como bien ha apuntado Fernando Ortega bueno es que eso de pedir reconocimientos pues no lleva a ningún lado ya vendrán de forma espontánea tarde o temprano pero no hay que olvidar que aquí llevamos ya muchos años liderados por Alejandro Noguera celebrando congresos de literatura y de cine histórico exposiciones encuentros entre historiadores viajes culturales que se los recomiendo cursos de historia presentaciones de libros conferencias talleres recreaciones históricas certámenes literarios obras de teatro antiguo no se podría evaluar económicamente lo que el Museo Liber da a la sociedad valenciana ni falta que hace simplemente comentarlo y los que estamos aquí lo sabemos perfectamente esta es mi casa como ha apuntado antes Alejandro somos amigos desde desde 2004 bastante antes de abrir de abrirse al público el museo nos hicimos íntimos amigos ya en ese viaje en el mes de febrero por Atenas y por el Peloponeso Nevado que era una auténtica maravilla y desde 2005 pues celebro aquí doy mis clases doy mi imparto aquí mi curso de narrativa cosa que a mí me ha enriquecido como persona es uno de los puntos más fuertes de mi de mi trayectoria vital porque bueno son unas 160 personas que han pasado durante estos 10 años por las aulas ha sido una sorpresa continua ver la cantidad de talento que hay en nuestra comunidad en nuestra sociedad y ver cómo ir comprobando cómo se iba creando sinergias entre todas esas personas que bueno algunas se creían un poco un bicho raro porque por esto de sentir pasión por la literatura por las manifestaciones artísticas por la historia etcétera por comprobar que hay mucha más gente así por apoyarse mutuamente y lo máximo es pues ver cómo más de 25 de estos alumnos han ido publicando libros algunos de ellos maravillosos ese curso ese curso de narrativa en ningún otro sitio lo podré impartir más que aquí en este Museo Libre por eso estoy en mi casa y estoy muy agradecido y muy satisfecho de estar aquí muchos nos habréis visto yo he participado en muchas muchas presentaciones de libros acompañando al autor pero se da la circunstancia de que es la primera vez que yo presento un libro aquí y bueno pues se han conjugado muchos factores cuando publiqué El Hombre de Esparta era 2005 y aún teníamos el Museo Libre abierto al público y Alejandro y yo pues teníamos que ir celebrando las presentaciones pues en el Corte Inglés en la FNAC en la Casa del Libro que bueno son sitios que están bien pero bueno en fin nada que ver con esto posteriormente cinco miradas para la novela histórica sí que estuvimos aquí con Gisbert Hubs sí que lo sí que le hicimos aquí la presentación pero bueno es un libro colectivo después hice preparé escribí el trabajo de investigación sobre Eroto titulado El pensamiento de Eroto a través de su obra pero eso no no tiene el formato apropiado para publicarlo de cara al público y luego sí que publiqué El declive de Atenas fue en encargo de Historia de la Sero Geográfic fue lo pasé espléndidamente preparando ese libro pero claro forma parte de una colección de 30 tomos esto era el tomo octavo entonces tampoco tenía sentido presentar el libro y ahora después de tantos años después pues para mí es un orgullo es una satisfacción estar aquí presentando presentando este libro al final voy a ser lo más rápido posible y al final si tenéis preguntas yo creo que es la parte más divertida más gratificante si nos las queréis trasladar ¿por qué Grecia? ¿por qué me preguntan a veces? pero ¿por qué no cambias de tema? ¿por qué todos los libros que haces son sobre Grecia Antigua? ¿por qué? y no es fácil contestar pero es que realmente escribir acerca de Grecia que ese sea el tema es no es realmente escribir sobre Grecia es utilizar una herramienta como es Grecia Antigua para atacar lo que realmente considero importante en la literatura que es la condición humana si la literatura existe y fue inventada también por los griegos y cada uno de los géneros literarios que hoy tenemos ya fueron fijados por los griegos y cada una de las reglas por las que se rigen ya fueron fijadas por ellos si existe es para adentrarse en la condición humana si no lo que nos traslada a una obra literaria es pues bueno puro divertimento pero no crea pozo realmente cuando hemos crecido con un libro cuando nos ha enriquecido cuando lo recordamos cuando lo recomendamos a otros es porque a través de esa vía nos hemos conocido mejor a nosotros como individuos y a la sociedad a la que pertenecemos y en eso los griegos fueron los mejores y cuando leemos a Eurípides o a Sófocles o a Platón no nos conmovemos con sus obras que también que literariamente son excelsas o mero no nos conmovemos porque estamos aprendiendo sobre nosotros y realmente hablar sobre Crece Antigua pues es tratar de la mejor manera que yo considero o que yo creo acerca de la literatura el urbanismo la filosofía el teatro el deporte la política la física la medicina la ingeniería la pintura la escultura y la arquitectura el derecho estrategias bélicas navegación marítima casi todas las disciplinas que rigen nuestra vida fueron creadas o desarrolladas en esencia por los griegos igual que las instituciones que hoy día rigen nuestras sociedades nuestras costumbres nuestros estados realmente no es hablar de Grecia Antigua no el tema es Grecia Antigua el tema es el hombre la condición humana bien ¿y por qué Herodoto? ¿por qué no fijarnos o utilizar las enseñanzas de Genofonte de Platón de Aristóteles? pues pues sí también son interesantes pero no tienen el gran valor a mi entender que tiene Herodoto que es el tono el tono de Herodoto fue lo que a mí me enganchó tal y como cuento en el libro yo estaba un día estudiando los exámenes finales de Cou en la Biblioteca Pública de Valencia en la calle del hospital y yo estaba ahí estudiando el examen de filosofía al día siguiente estaba un poco aburrido levanto la mirada y me veo en la estantería historia de Herodoto y me veo ahí nueve tomos y bueno pues dejé los apuntes me levanté y cogí al azar un tomo y me encontré con la destrucción de Sardes me encontré con la rebelión Jonia me encontré con los acontecimientos pero sobre todo me encontré con una persona que me hablaba directamente a mí Herodoto igual que el resto de los autores griegos antiguos no escribían ellos directamente para eso recurrían a escribas y les iban dictando los contenidos de manera que no tenemos que tener miedo jamás a leer a los clásicos griegos porque son de muy fácil lectura pero en especial Herodoto porque me asombró comprobar cómo describía las cosas cómo tenía curiosidad por aprender por viajar por constatar que existen pueblos que tienen costumbres totalmente distintas religiones dioses instituciones y todo lo trataba con un respeto exquisito algo totalmente anormal además en aquel elenocentrismo reinante en el siglo V antes de Cristo no hay que olvidar que un siglo después Aristóteles afirmaba que no está no es éticamente reprobable matar a un bárbaro porque ni siquiera son son personas sin embargo Herodoto jamás juzga a nadie jamás jamás compara para decir esto es lo mejor sino que utilizaba una herramienta que para mí resulta esencial es la empatía la empatía como mecanismo para la convivencia la empatía es la capacidad de cada uno de los individuos para colocarse en la mente del otro en la otredad y la empatía además es el mecanismo por el cual funciona la literatura sin empatía no seríamos capaces de coger un libro y disfrutar con un protagonista y con los personajes que acompañan al protagonista si no fuéramos capaces de ejercer esa maravillosa función y ver la vida desde otra perspectiva con unas inquietudes distintas con una mentalidad distinta con la ampliación de horizontes que ello supone y además es una manera impecable de relativizar de darte cuenta que no hay verdades absolutas que en todo conflicto nunca la razón la tiene una parte o la otra sino que la verdad siempre está en un término intermedio Heródoto son nueve tomos los que constituyen su obra su verdadero cometido era contarnos narrarnos las guerras médicas ese gran enfrentamiento épico que sucedió cuando él era joven entre los persas y los griegos eso es de verdad lo que él quiere y lo consigue de una manera magnífica objetiva por mucho que se diga él objetiva solamente exageran el número de las tropas eso lo hacían todos gracias a Heródoto conocemos cómo fueron esos enfrentamientos que fueron cruciales por muy poquito no ganaron los persas y por muy poquito Grecia en época clásica no fue incorporada al imperio persa y no pasó a formar parte del mismo como una satrapía más con lo que todo habría cambiado nuestra civilización habría sido totalmente distinta porque la república romana habría sido muy distinta y todo el devenir de la historia no sé si mejor o peor pero muy muy distinto bien pues para preparar el verdadero cometido de su obra lo que hace Heródoto en la primera mitad de la misma es coger y viajar él es una pátrida que tuvo que escapar de Alicarnaso él tuvo que huir porque su tío era un rebelde contra el tirano propersa y con 17 años se vio fuera de su ciudad y a partir de entonces dedicó toda toda su juventud a viajar y descubrir mundo a descubrir países que estaban naciones que estaban fuera de Grecia que eran bárbaros porque utilizaban otra lengua y lo hace con el único afán de acumular conocimientos de hacerse más sabio de 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 verdad tener una perspectiva suficiente para después hablar de la guerra de las guerras médicas tenía que conocer cómo era el otro para saber cómo fue cómo fueron esas 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 batallas y por qué actuaron así los persas. Que no los llega a justificar, pero comprendemos de verdad por qué el rey persa Jerjes empieza la mayor expedición militar de la historia hasta entonces para invadir Grecia. Ese es el cometido de Heródoto. Entonces, bueno, aquel tono, aquella forma de hablar me cautivó para siempre y fue Heródoto el que me arrastró a Grecia Antigua, el que me llevó allí. A Heródoto lo abandoné durante unos años, me metí con la novela y con el hombre de Esparta, me metí con el resto de proyectos literarios, me metí con la vida, me metí con otros proyectos, pero al final he podido recuperar a Heródoto. Pero yo tenía claro desde esos 17, 18 años que yo tenía que hacer una cosa. Yo tenía que viajar hacia menor. Yo tenía que trasladarme a Licarnaso, recorrer las ciudades jonías donde él pasó su juventud, sobre todo la isla de Samos, y tenía que pisar su mismo suelo. Tenía la necesidad vital de recorrer aquello. Hay veces que el título no le llega al autor, al final se lo coloca el editor porque... Pero sin embargo, en este caso, en este proyecto literario, en este proyecto vital, yo tenía clarísimo cuál era el título desde hace más de 20 años, tras las huellas de Heródoto, porque no era un proyecto de libro, era un proyecto de vida. Yo quería ir allá y quería ir solo. Hubo varios amigos que me dijeron, no, no, voy contigo. No, es que no puede ser. Necesito ir solo. De eso trata este libro, de ese viaje. El viaje per se no es susceptible de ser narrado a otros. No tiene mayor interés. Es un viaje seguro que muchísimos de los que estamos aquí tienen viajes más interesantes. Solamente cobra interés porque el protagonista no soy yo. Es él, es Heródoto. Y efectivamente me encontré con él, con su esencia. Comprendí mucho mejor su pensamiento, sus planteamientos. Comprendí mucho mejor la importancia de Jonia, la importancia de la época arcaica, la importancia de esos primeros filósofos que en siglo VI a.C. comenzaron a plantearse las cosas de una forma totalmente innovadora. Tenían que explicarse el mundo, la naturaleza, los acontecimientos, todo lo que les rodeaba, pero ya no recurriendo al mito, ya no recurriendo a la religión, ya no recurriendo a historias heredadas del pasado, alimentadas de literatura, que son maravillosas por otra parte. Pero por primera vez aparecen Tales, aparecen Anaximenes, aparecen Anaximandro, aparece Pitágoras, Protágoras. Y por primera vez aplican un método protocientífico y empiezan a reelaborar todo ese universo. Todo eso es algo fascinante porque somos deudores de este fenómeno. Somos deudores de esa primera vez que se reconoce la individualidad. Porque hasta entonces el individuo no tiene ningún valor más que su mera pertenencia a la tribu, a la ciudad. En Homero los individuos tienen poca importancia, es la ciudad. Es por primera vez en época arcaica y hablando de que Grecia Antigua es la cuna de nuestra civilización, pues esta época y esta costa de la actual Turquía es la cuna de la civilización griega a su vez. Es la primera vez que me encuentro con un valor que yo tanto reivindico en mi vida, de forma súper respetuosa pero la reivindico, y es el individualismo. Es decir, creo que en ocasiones, pues bueno, yo trato de esquivar el gregarismo, trato de elaborar la vida, los planteamientos, desde mi propia personalidad. No me gustan las etiquetas, no me gustan los prejuicios, no me gustan la gente que por unas características físicas o porque hace tal o porque tal, se le prejuzga. Yo creo en el individuo, cada uno es distinto, sin que tengamos que mezclar ideas ni formas de vida ni nada de nada, y cada individuo merece totalmente el respeto, siempre por supuesto que no haga daño a los demás. Ese es el individualismo perfectamente considerado de Heródoto. Y por eso quise acercarme a él de una forma individual, solitario. Cosa que por otra parte, os aconsejo a todos, en la medida de vuestras posibilidades, si podéis hacer algún viaje en solitario, yo pienso que es de las cosas más saludables, más sanas y más catárquicas que existen. Porque uno va gozando del viaje, se va conociendo mucho mejor y vive ese mismo viaje con una intensidad inusitada. Entonces, una de las anécdotas, para mí la mayor anécdota o el mayor descubrimiento, hubo dos grandes descubrimientos que no los hubiera alcanzado si no hubiera ido solo. Uno fue Turquía, porque de verdad pude adentrarme en este maravilloso país, tuve oportunidad de mezclarme con ellos, tuve oportunidad de tocar esos contrastes tan acusados que existe entre la Turquía europea y la asiática, entre la Turquía urbana y la Turquía rural. Y en segundo lugar, cuando uno está solo durante un día, dice, caramba, qué maravilla. Cuando lleva dos días solo, tres días, cuatro, cuando llevas ocho días en los que no has hablado absolutamente con nadie, piensas, caramba, es que llevo ocho días que no hablo con nadie. Pero con nadie es con nadie. Es decir, solamente con la persona del hotel por la mañana para pedirle la factura, en inglés, y la persona de la noche para pedirle lo que vas a cenar. Y cuando llevas quince días así, valoras de verdad lo que es la conversación saludable y profunda e inteligente. Cosa que como remate final del libro me encontré al final, y no os lo voy a contar, pero no hay literatura, no hay ningún exceso, no hay... Pero realmente, lo que me ocurre en el cierre, cuando llego a Estambul y me veo en una situación extrema, y me salvó casi la vida un turco de allí, y la conversación de horas que tuve después con él, con esa posibilidad de trasladarle todas esas dudas que se me habían generado sobre la Turquía actual, y como me las aclaró, fue el remate perfecto del viaje y también del libro. Voy a ir terminando simplemente reconocer que Almuzara, que es una editorial que me encanta, editorial que comparto con Santiago Álvarez, La ciudad de la memoria, libro que les recomiendo también de verdad, Almuzara ha preparado en esta colección que se llama Sotavento una edición preciosa, nada menos que con 38 fotos en color del libro, con mapas a principios de cada uno de los capítulos, con la portada que me parece muy muy acertada, porque es el caballo de Troya, pero el caballo de Troya actual, que fue construido en el año 73 y que recibe al visitante en el sitio arqueológico de Troya, de manera que conjuga perfectamente la actualidad con la antigüedad, y sobre todo con el prólogo de Gisbert Habs, que es un autor y una persona, bastantes de los que estamos aquí le conocemos en persona, tenemos una magnífica amistad con él, y el prólogo que me preparó Gisbert Habs y que está en el libro, pues la verdad es que me enorgullece. Y solamente una cosa más, en este libro, vamos a ver, yo presido una asociación contra la corrupción, se llama Acción Cívica contra la Corrupción, y bueno, también a título individual, yo llevo años en la lucha contra la corrupción política, y los que me quedan por delante. Muchos de mis principios, los he recogido obviamente, de Heródoto y de otros autores antiguos. Muchos de los principios, muchos de los valores que nos transmite Heródoto, como la ley del ciclo, la gibris, el tener presente el pasado para no cometer los mismos errores, el valor del arete, muchos, muchos principios de Heródoto, nos habría venido muy bien para amortiguar algunos de los vicios que tenemos, algunos de los defectos que tenemos en esta sociedad. Y los podría haber aprovechado, muchas de las enseñanzas, para hablar de corrupción política, de política, de nuestra sociedad, pero veréis que no lo he hecho. No hay nada más mínima referencia a ello. Y no es casual, porque he querido escribir una obra literaria, una obra literaria, es una crónica de viajes, en la que el centro de todo es Heródoto. Y además no he querido dar respuestas, ni una sola respuesta. He querido crear interrogantes, porque creo que esos son los libros inteligentes, así es como yo los considero, los que hacen que el lector cuestione cosas, que abra su mente, y al abrir su mente y crear interrogantes en ella, aplique de forma instantánea o no, pero que las aplique desde su individualidad, esas contestaciones. Pero yo no toco ni de forma tangencial todos estos temas, que para eso hay otras herramientas, y sí que, sin embargo, creo que Heródoto es el gran maestro para seguirle en todas las cuestiones relacionadas con nuestra individualidad y con nuestra sociedad actual. Y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, encantado y muchas gracias. Bueno, ahora comprendéis por qué se me cae la baba cuando lo escucho, ¿no? Vale, ya. Bien, ¿alguna pregunta, alguna intervención? No, había una detrás. Primero, perdona, Enriqueta. Sí, hola. ¿Se me oye? Sí. Sí, se ha hablado, lógicamente, de que esta zona del oeste de Turquía, antiguamente era parte integral del mundo griego. Lo que ocurre es que realmente hay que recordar que estos griegos estuvieron allí hasta el siglo XX, hasta hace menos de cien años, que fueron expulsados en una tragedia que muchos griegos actuales recuerdan por sus abuelos y por sus bisabuelos. Eso es así. En la otra parte de Turquía se produjo un genocidio contra los armenios y esto fue, digamos, una expulsión de los griegos. Entonces, mi pregunta es, con alguien que ha viajado por esas zonas, ¿qué queda vivo de todo esto si es que queda algo o es un simple vacío y simplemente una sustitución de población turca por todo aquello que era griego hasta hace menos de cien años? Bueno, podemos contestar los dos. A mi entender, no queda absolutamente nada. Es muy lamentable, efectivamente. Eso ha sido Grecia desde los siglos oscuros, es decir, desde el siglo IX-X a.C. hasta la época de Turquía, hasta después de la Primera Guerra Mundial, en la que hubo un genocidio, efectivamente, y los griegos fueron aniquilados y en mayor medida expulsados. Aún en Grecia te encuentras ciudades que fueron creadas por la gente que todavía había vivido ahí y fuera expulsada por Ataturk y los suyos. No queda absolutamente nada, a mi entender, y además es muy lamentable, pero también tiene su punto romántico. Los sitios arqueológicos, que son griegos, encontré que los turcos no tienen ningún interés en ellos, más que el que les pueda proporcionar ahora el turismo. Es algo lógico. Hay un libro maravilloso que se titula, es una novela, se titula Tierras de sangre, de una escritora griega que se llama Tido Sotiriu, que os lo recomiendo, está publicado en Acantilado, en el que narra de manera, de primera mano, tal y como le contaron sus padres, cómo fue aquella expulsión de sus tierras. Efectivamente esto es así. En realidad, en Atenas, en Tesalónica, hay muchos barrios que se llaman Nea Anatoliquí, Nueva Anatolia, Neasmirni, etcétera, con los nombres de los que consiguieron escapar o los que fueron intercambiados, porque hubo intercambios de población, porque también hubo expulsados de Grecia. Y, bueno, no queda prácticamente nada. Y, en efecto, lo único que se mantiene es aquello que tiene interés turístico, y ni siquiera, porque Mileto, como bien se narra en esta obra, está apenas excavado, cuando es una ciudad que tendría un interés si la levantasen, si la excavasen y la levantasen. Y quienes han excavado la mayoría de las ciudades son escuelas arqueológicas extranjeras. Y en el mismo Mileto, a escasos metros, hay una mezquita del siglo XVII-XVIII, perfectamente restaurada, en la cual han gastado bastante dinero, que me parece muy bien, porque hay que restaurar estas cosas, pero si gastasen también un poco más en excavar, en restaurar, en consolidar las maravillosas ciudades antiguas que tienen, pues, bueno, creo que sería bueno para la cultura en general y también para el turismo. A ver, yo le quiero preguntar, vamos, hacerle una observación, o como quiera tomarlo, Fernando, en los personajes secundarios no has nombrado a Artemisa ni a... Y es una señora, ¿eh? Cierto, cierto. Pido perdón por la omisión, pero es que tenía muchas cosas que decir y muy poquito tiempo, he intentado condensarlo y no me he dado para más, pero pido perdón por la omisión. Artemisia, que además es de Alicarnaso. Y vimos a la descendiente, a Ada de Caria, reina de Caria, que también era una mujer de armas tomar, literalmente, como Artemisia. Buenas tardes. Antonio, en primer lugar, enhorabuena por el libro. Yo odio los libros de viajes y este me ha encantado por una palabra que ha dicho Fernando, que entretiene, y los lectores buscan entretenernos, tú entretienes con este libro. La pregunta es una pregunta triple. Cuando acabo de leer el libro, dudo ya que sea un libro de crónica de viajes, que sea un libro de historia de la historia, o que sea incluso un libro que hable de cómo es Antonio Penedés, que le gusta, cómo le gusta hacer las cosas, qué piensa, qué le preocupa. Mi pregunta es esta. ¿Qué tiene este libro de ti como persona? Vale, muchas gracias y además es una excelente pregunta. En una crónica de viajes, y todos hemos leído literatura viajera, por desgracia no tanto como en el ámbito anglosajón, donde hay mucha más tradición, y yo creo en la recuperación o en la extensión del género aquí en España, en una crónica viajera aún hay un desnudamiento por parte del autor mucho mayor que en una novela, que el autor se protege en otros protagonistas que ha creado, etc. En una crónica de viajes, el protagonista es el propio autor, con lo que es inevitable que vaya vertiendo sus propias reflexiones, sus propias sensaciones al visitar las ciudades, los paisajes que visita, etc. Eso es propio de una crónica de viajes. Yo no quería esto, porque yo quería que el protagonista absoluto fuera Herodoto, pero claro, es totalmente inevitable, esto es como un collar, las perlas son Herodoto y el mundo clásico, pero el hilo conductor de todas esas perlas, la cuerda que sujeta todo ello, es mi viaje. Entonces es inevitable, pues efectivamente, yo voy contando mi viaje y voy, cualquiera que lea este libro, pues muy a mi pesar o no, pues terminará conociéndome mucho mejor, pero desde luego, en absoluto, era mi propósito. El propósito era contar un viaje que entiendo muy interesante, como herramienta magnífica, a mi entender, para conocer a este autor. Antonio, antes que nada, bueno, por ese libro y quiero ahondar en la misma pregunta, como alguien como tú, que le encanta viajar solo y que se ha encontrado ahí en España, por el camino de San Santiago que empieces solo, para mí, por lo menos en ese viaje que me hizo escribir por primera vez en francés, yo me descubrí como alguien distinto, que Iván que conocía a todo el mundo y que la imagen de Iván que daba a todo el mundo. Tú, de forma muy, digamos, elegante, dices que el otro de Antonio es Pterodoto, pero mi pregunta es, ¿qué parte de ti mismo que desconocías, descubriste con este Pterodoto que presentas? Porque el Pterodoto que nos presentas en ningún sentido es el Pterodoto en general, no quieres que sea un Pterodoto objetivo, es tu Pterodoto. Pterodoto, está bien, pero mi pregunta es, ¿qué nos dice sobre Antonio, el Pterodoto que se descubre con este libro? ¿Qué nos dice sobre Antonio que Antonio desconocía de sí? ¿De qué forma Antonio se descubrió como alguien que desconocía y al mismo tiempo cómo nos hizo encontrar un Pterodoto que desconocemos? Muchas gracias, Iván. Bueno, hay dos partes en tu pregunta. La primera, efectivamente, y tú lo has hecho, viajar en solitario, pues eso, te enriquece como la lectura de un magnífico libro, pues que tú, cuando has terminado, eres otra persona, ¿no? Por cierto, aprovecho para recomendar, no sé si está Andrés Ferrer aquí, hay un libro maravilloso que es de árboles, nubes y sueños, en la que él precisamente, si lo tenemos ahí a Andrés Ferrer, en la que él precisamente va narrando su viaje como peregrino a Santiago, realizando en solitario el trayecto completo, de árboles, nubes y sueños. Maravilloso. Tú lo has hecho y tú sabes perfectamente lo que es. Y creo que, además, creo que se requiere para que este tipo de viajes te ofrezcan arqueología, te ofrezcan historia, que te ofrezcan literatura, de manera que conjugar, porque, claro, si te vas a Benidorm tú solo, pues a lo mejor ya es otra cosa, cosa que no es ni mejor ni peor, insisto, en los prejuicios y en juzgar. No hay viajes mejores que otros. Quizás el que va a Benidorm se lo pasa mucho mejor que nosotros, ¿no? Hay distintas opciones y cada uno que elija la suya, desde luego esta es, esta yo la recomiendo y es maravillosa. Lo segundo, pues, hombre, yo, inevitablemente, yo he querido parecerme a Heródoto. Yo, desde que soy joven, a mí me alumbró, me asombró y he querido, sobre todo, tener su curiosidad, que creo que es la base en el aprendizaje. Y creo que, María Amparo Cortés estará de acuerdo conmigo, creo que lo más saludable en un chaval que termina su itinerario escolar no es que tenga muchos conocimientos, bueno, y Fer Ortega, que es otro experto en esto, no que tenga muchos conocimientos para el selectivo y para, sí, eso es importante, pero sobre todo que tenga curiosidad por las cosas, que haya tenido profesores que le hayan abierto la mente y con esa apertura de mentes, de horizontes, y con un hábito lector, y con todas esas herramientas, ya se encargará, en el resto de su vida adulta, de acumular conocimientos y sabiduría. Pues eso es lo que más me asombró de Heródoto, su curiosidad, todo le asombraba, todo le sacaba partido, y todo ello sin juzgar, sin juzgar a los demás, sin decir lo de los griegos es mejor, y mira que era difícil en aquella época. Todo esto con una falta total de prejuicios. Antonio Muñoz Molina es otro autor y otra persona a la que admiro, por cierto es socio de honor de Acción Cívica contra la Corrupción, y lo que él siempre insiste cuando estamos hablando es en eliminar los prejuicios, primero porque son muy nocivos para la convivencia y sobre todo son destructivos para la literatura. Y esto lo suelo trasladar en la medida de mis posibilidades a los alumnos del curso de narrativa. Para adentrarse en la literatura a nivel creativo hay que desprenderse de los prejuicios, eso es lo primero, bueno pues eso es lo que yo he pretendido, acercarme a Heródoto desde todos estos puntos de vista, y me he quedado, no a medias, sino aquí, me falta muchísimo, pero lo voy a seguir intentando toda la vida. ¿Tony? Antonio, nervio y ansia, bueno yo quisiera darte las gracias de una forma parecida a como te las ha dado Fer por todo lo que me has enseñado durante estos cuatro años, que nos conocemos, caray como pasa el tiempo, y bueno, aunque hoy el protagonista es Heródoto y tu nuevo libro, a mí sí que me gustaría romper una lanza en favor de Isómaco y de tu primera novela, El hombre de Esparta, que fue con la que me iniciaste en cierta manera a estudiar un poquito el mundo heleno. Y a todos los aquí presentes les invito, de una forma muy vehemente, a que lean esa novela, y por favor que no se pierdan el discurso de Isómaco en la Asamblea. Eso creo que, Fer yo creo que estará de acuerdo conmigo, ¿verdad? Solamente eso. Cierto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Tony, porque además, vamos a ver, el protagonista es este libro, pero yo al hombre de Esparta le sigo teniendo el mismo cariño que el primer día. Y no cambiaría ni una sola coma. Tratándose como se trata de una novela que la empecé a escribir con 23 años. Luego ya la corregí en la madurez, pero está escrita con ciertas... Bueno, con una perspectiva totalmente distinta. Pero yo sigo enamorado del hombre de Esparta. A mí es una novela que me encanta. Y bueno, cuando pasan los años se queda arrinconado las obras anteriores, porque, bueno, inevitablemente estamos en esta dinámica de que la novedad del historial es lo que pega el tirón y no sé qué. Y no debería ser así, porque una de las ventajas de la literatura viajera y también de la novela histórica es que no envejecen. Es igual, una buena novela histórica, es igual que la leas haya pasado un año o haya pasado 50. Y te lo agradezco, ¿verdad, Toni? ¿Alguna otra pregunta o alguna otra intervención? Bueno, pues entonces voy a anunciar los siguientes eventos que tenemos previstos en el Museo Liber. Los próximos 9 y 12 de octubre tenemos previsto el viaje a Provenza Romana, donde visitaremos, entre otros lugares, Nimes y Arles, ni Miagr, aún quedan algunas plazas. Y, bueno, les recomiendo vivamente este viaje, no es en solitario, pero es en grupo, pero, bueno, tenemos unos grupos que, como han visto, pues nos lo pasamos muy bien. Luego, el 1 de octubre, presentaremos el nuevo libro de José Vicente Pascual, Interregno, una novela histórica. Y el próximo 14 de octubre presentaremos la obra y el proyecto Feeling Liber, patrocinada por la obra social La Caixa y dirigida a colectivos en riesgo de exclusión social y cuya autora es Maite Aparisi. Y, bueno, tenemos otros eventos a más largo plazo, pero esos son los futuros a corto plazo. Quisiera recordarles que somos una fundación sin el mismo lucro y les pedimos que, en la medida de sus posibilidades, pues nos puedan ayudar. Tenemos una urna a la salida y también pueden hacerse amigos del museo, lo cual les garantiza un sitio sentado en eventos como este, lo cual, en particular, hoy ha sido bastante útil. También les garantiza, pues, numerosas otras ventajas, pues, como precios más baratos en nuestra tienda, librería, y también en nuestros viajes, en nuestros cursos, como en el taller de Antonio Penades, etcétera, etcétera. Tienen toda la información en nuestra página web, en nuestro Facebook, Twitter, etcétera. Y también les recuerdo que tenemos un canal YouTube. A partir de mañana, si podemos, pues estará colgada esta misma presentación. Y todas las, bueno, todas no, pero muchas de las pasadas, la mayoría están allí en este canal YouTube y pueden verse. Muchas gracias y buenas noches. Ahora mismo pueden adquirir el libro de Antonio y estará encantado de firmárselo. El de Fernando, lo siento, pero está agotado, ha tenido tanto éxito que se han vendido todos y no lo hemos encontrado. Y les ofrecemos un vino cortesía de Casamur Viedro en el patio adjunto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.